Ahora sigue Arrullo, de Mario Calavera. Cierra tus lindos ojos que tienen sueño. Y duerme del orgullo de mi canción, de esta canción que cantan los sueños. De todas estas cosas que sueño yo. Cierra tus lindos ojos que tienen sueño. Y duérmete al orgullo de esta canción, de esta canción que cantan los sueños. De todas estas cosas que sueño yo. Cierra tus lindos ojos que tienen sueño. Y duerme del orgullo de esta canción. Soñando que te duermes entre mis brazos. Cierra tus lindos ojos que tienen sueño. 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 Cierra tus lágrimas que tienen sueño. Cierra tus rodillas. Gracias.